Si trabajara la agencia ya no le atendría. A la segunda partida se tendría en la agencia. Esta es parte del ambiente que me va a poner mi secundia desde la mixta. Vamos a decir que sí, señor. Y ahora el ritmo de la música nos vamos bailando con ese movimiento. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para atrás, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Para adelante, 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 para Aquí son muy chingones, así que les voy a poner un movimiento. Abusados, estamos así. Arriba, abajo, arriba, abajo hacia la derecha. Porque dice, arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda. Ah, ¿verdad? Ahora, vamos. Vamos a hacer una vuelta grandota. Una vuelta, un redondo, un círculo grandote. Venga, moviéndose, moviéndose. Señoras y señores, estamos en la fiesta grande. Que giren las ruedas, que giren las ruedas, que giren las ruedas. Que giren las ruedas, que giren las ruedas. Que giren las ruedas, que giren las ruedas, que giren las ruedas. Eso mero, mi gente. Sí, señor. ¡Avásenle! Porque sí se puede hacer el ambiente Pedrito Santiago, el cincoseñor en Uaxaca, con mis escúpidas. Mira qué bonito. Como dicen los de tránsito, vamos a ver. Vamos a ver. Con la piña arriba, que no se les olvide que trae una piña. Mirá qué chulada. Atención. Media vuelta. ¡Ya! Vamos al otro lado. Al otro lado. Muy bien, muy bien, señores. Qué bárbaro. Qué ambiente Pedro Santiago, un cincoseñor en Uaxaca. Oye, Pedrito, yo quiero saber dónde está la licenciada Tania Velasco. Lo que está la licenciada Tania Velasco. Ya se fue a dormir, dice Tania Velasco. Para que leen la pinta de su gente. ¡Atención! ¡Alto! ¡Ya! Todos viento para el centro de la rueda. Todos viento para el centro de la rueda. Ok, atención. Porque primero vamos a invitar a las mujeres para que pasen bailando bien bonito. Lo tan bonito que puedan hacia el centro de la rueda, el ritmo de la música. ¿Sale? ¿Están listas, chicas? ¡Vámonos, bonito maestro, suelta la música, dice! ¡Mujeres al centro, mujeres al centro, mujeres al centro, mujeres al centro, mujeres al centro, mujeres! ¡Regálenme un chiflito para las mujeres! ¡Qué raro, las afuera, mujeres afuera, mujeres afuera! ¡Mujeres afuera, mujeres afuera! ¡Qué bonito lo baila, mujeres! Pero déjenme decirles. Y a continuación, va la creación perfecta. El turno de los caballeros ha llegado. Chéquense cómo se vuelve a eso. Y dice, los hombres al centro, 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 los hombres, los hombres, los hombres al centro. ¡Y el chiflito de los hombres! ¡Hombres! ¡Una vuelta, sexy hombre! ¡Vueltas, sexy, vueltas! ¡Y el chiflito de las mujeres! ¡Los hombres afuera, los hombres afuera, los hombres afuera, los hombres afuera! ¡Vámonos, giramos la rueda! ¡Que gire la rueda, que gire la rueda, que gire la rueda, que gire la rueda, que gire la rueda! ¡Vuela, guinda arriba! Y como es tradición, en el auditorio que la cuenta, vamos a atar a la piña al público. A la puerta de 3, lanzamos a la piña al público. ¡Aváncele! ¡Aváncele, caballero! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Se le va, se le va! ¡Echala, caballero! ¡Porque se cumplen cinco señores de la casa, sí señor! ¡Se le va! ¡Y el grito de toda la gente! ¡Y el grito de cinco señores! ¡¿Dónde está la gente chingona de cinco señores?! ¡Vamos a seguir!